Xena TV La Televisión del Concello Online La Televisión del Concello No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el Lenense Lenense, Lenense, Lenense 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 Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada